Tenemos información que surge en el plano nacional ya que la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, participó en el acto inaugural del semestre del Centro Universitario Metropolitano. En su discurso se refirió al caso que se sigue en su contra. La vicepresidenta Karin Herrera participó en el acto inaugural del semestre de las actividades académicas de ciencias médicas y psicológicas ubicadas en el Centro Universitario Metropolitano CUM. Me llama, siempre soñé con la docencia y eso es lo que hice hoy acá, venir a compartir lo que debe ser la educación superior, la búsqueda de esta excelencia, que digamos viva la academia, viva profesores, viva estudiantes. La vicepresidenta Karin Herrera se refirió al regreso a la Casa de Estudios Superiores y al caso que se sigue en su contra respecto a la toma de la USAC. Yo me siento muy emocionada porque he elaborado más de 30 años en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo sé que toda la historia en relación a ese caso es de carácter político y entonces yo me siento tranquila, feliz de estar acá compartiendo con estudiantes, docentes y administrativos.